Hola, bienvenido a nuestra sección Sabores del Mundo, dentro de nuestro canal Sellando Pasaporte. Gracias por visitarnos y disfruta de esta receta. Hola, bienvenidos a nuestro canal Sellando Pasaporte. En nuestra sección Sabores del Mundo, en esta ocasión viajaremos a España. En específico a la ciudad de San Sebastián y más específico al restaurante La Viña. Sí, vamos a preparar el famosísimo Cheesecake de La Viña. Existen tantas recetas de tartas de queso como gustos por ella. Las hay que se hacen al horno o por el contrario las que optan por el frío para su elaboración. Unas con base de galleta y otras que prescinden de ellas, bañadas en ricas mermeladas o sin ninguna fritura que las cubra por encima. Más compactas, cuajosas o esponjosas y jugosas de esas que se deshacen en la boca. Las posibilidades son tan infinitas que cuesta decidirse por algunas. Sin embargo, muchos amantes del postre las tienen claro. Para ellos, una de las mejores tartas es la preparada en un restaurante en el País Vasco llamada Tarta de La Viña. La Tarta de La Viña se creó en el restaurante La Viña, en el centro histórico de la ciudad de San Sebastián. Este restaurante está abierto desde 1959 y está anclado en una de las calles del icónico y carismático casco viejo de la ciudad. La Viña es un bar apreciado por su feta gastronómica tradicional con clásicos de la cocina vasca, en los cuales destaca la mundialmente famosa Tarta o Cheesecake de La Viña. Esta fama que tiene este restaurante ha traspasado frontera, llegando hasta Japón, pasando por Turquía, donde un número sorprendente establecimientos han querido imitar su receta. Y para esto simplemente vamos a necesitar 5 ingredientes, que son 200 gramos de azúcar, 250 mililitros de crema para batir, 20 gramos de harina, 4 huevos y 600 gramos de queso crema. Y bueno, como ves, lo que vamos a hacer primero es precalentar nuestro horno, porque como se prepara tan rápido, nos va a dar tiempo justo en lo que se termina de calentar. Va a ser a 200 grados. Empezamos. Batiendo los huevos. Con el azúcar. Cernimos el harina. Añadimos el queso. Añadimos. Listo, después de unos minutos Vamos a decir que ya está Y procedemos A enmoldar En este caso yo voy a utilizar Un molde de 25 centímetros Por 6 de alto Este cheesecake sube mucho Pero después vuelve a A bajar, así es que Creemos que es suficiente con este Ya apito el horno, aquí ya está Y esto está a punto De quedar Lo mezclamos un poco Para que se empareje Y procedemos A meter al horno Va a durar aproximadamente 40 minutos Entonces, ahorita nos vemos Bueno, el cheesecake estuvo 45 minutos en el horno Y después ahí se dejó reposar Por alrededor de unos 20-30 minutos Que se fuera enfriando con el horno entreabierto Y finalmente se guardó en refrigeración Por un par de horas Y es el momento ahorita De desmoldar A una aclaración Ustedes pueden utilizar En este caso yo utilicé papel aluminio Pero pueden utilizar también papel Para hornear Ya se volteó Se desmoldó Se desmoldó Se volteó Y pues bueno Vamos ahora a probar Vean Está buenísimo Tienen que hacer la receta Como ven No es muy complicado Tal vez tenemos que esperar Un poco de tiempo Para poder degustarlo Pero la preparación No nos lleva tanto tiempo Y la verdad El resultado Vale la pena Si te gustó la receta Por favor dale like A nuestro video Y si no estás suscrito A nuestro canal Por favor hazlo Porque esto nos ayudará A poder compartir contigo Tanto experiencias de viaje Como recetas De los lugares Que hemos visitado Mi nombre es Luis Y espero que estés con nosotros En la próxima ocasión Hasta luego Gracias por visitar Nuestra sección Sabores del mundo Dentro de nuestro canal Sellando Pasaporte Déjanos tus comentarios Y no olvides suscribirte Si el contenido Fue de tu agrado Hasta la próxima